Papá, ¿viniste a lavar tus culpas? Me parece que estás siendo muy dura con tu padre. Mira, yo a tu madre la quise mucho y la sigo queriendo. No creo que la hayas querido tanto ni que la sigas queriendo. Apenas hace unos meses que murió y ya estás enamoradísimo de su hermana, ¿no? No me digas eso. Tú sabes muy bien que yo quise hacer bien las cosas. Lo que pasa es que en los sentimientos no se manda y eso es... vienen o van o permanecen ahí sin que uno tenga control. Tendrías que haber hecho un mejor esfuerzo por no traicionar el amor de mi mamá. Yo nunca traicioné a tu madre, te lo he dicho más de mil veces. Hija, ¿qué quieres que hagamos? Si quieres, nos alejamos de la familia Balvanera para siempre. Dime lo que tú quieras y lo hacemos. Te equivocas, papá. Yo no me voy a ir de esa casa. Porque ahora yo también soy una Balvanera.